El día de ayer fue pues por la mañana, el presidente municipal de Teciutlán, Toño Vázquez, acompañado por la presidenta municipal del DIP, Naomi Vázquez, así como por los regidores y vecinos, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mina, que comprende desde la calle Victoria hasta la bajada de la calle Juan Cordero, obra cuya inversión fue de cuatro millones de pesos. Bueno, pues muy bien, ya que ya tenía tiempo que no se daba mantenimiento a la calle y ahorita con el nuevo ayuntamiento pues ya la arregló y ya quedó muy bien la calle. Bueno, ya estamos viendo que el actual ayuntamiento sí está trabajando, ya con esta obra que hizo aquí en la calle Mina se ve que sí tiene interés por arreglar las calles, inclusive arregló la Lombardo Toledano y algunas otras que están acá en el centro las está arreglando, entonces pues para mí sí está trabajando el nuevo ayuntamiento. Sigo arreglando las calles ya que este, pues hay muchas calles que necesitan su, su, este, su arregló. Estuvo completamente perfecta, después de que tantos presidentes que han pasado al poder nunca se han preocupado por hacer un trabajo de esos, eso contiene 20 centímetros de espesor, el pavimento, lo que otros dan 5 pulgadas. Que eso ha echado a perder, que no aguanta el peso de varios camiones que pasan.